En un papel que de una celda recogido Como estas letras dedicadas a mi madre Como estoy perezo no tengo otro mal de lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Hay gente buena, gente pobre, respetada Otros tan ricos que pueden comprar los madres Vaso al rendigo si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Hay ojitos que roban la calma Los tuyos me la están robando Sin tus ojos se muere mi alma Hay ojitos que me están acabando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Y porque estamos de regreso Esto es Ciclón Norteño Y puro Treme Producciones ¡Échale bueno! Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejarías nunca, nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Y atréeme todo lo que dices que es muy mío Ya no llores, mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con las penas vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Siempre, siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Con tu vida te estás acabando Me caí de la luz en que oraba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que allí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Y échale copa, chesquí Me tapó con su ruido vestido Y corriendo a esconderme llevo Me cumplió todo el cuerpo de besos Y abrazada, conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de a día me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y girarme a matar de verdad A olvidar a una ingrata perjura Que mi cara me supo engañar